¡Suscríbete al canal! ¡Ya la vas a sacar! ¡Ja ja ja ja! ¡Ya la vas a sacar a todos! ¡Ozuna baby! ¡Viviéndolo! ¡Viviéndolo! ¡Oh! Es que ya tienen al señor! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡Y la gente mira que la gente! ¡Qué pasa que ella tiene un consejo mío! ¿Se habrá muerto? ¿Se ahogó? ¿Están agonizando? Lo peor para hacer es más burmullo. ¿Se va a cambiar? ¿Por qué? ¿Te la vas a sacar o no? A ver. ¿Esta sobra ya? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡No hay que ver! ¡No hay que ver! Sí, si hay que ver. ¡Y lo soltamos! ¡Ya quito los tacos! ¡Buerde! Es que nunca vuelve a comprar otros iguales. Yo te tengo una de estas, pero me he rotado. De abajo, así. Aquí en las playas del Espino, en el Bucan. Y como siempre, la gente aquí celebrando el sábado de gloria, ¿o no? Sábado de gloria. Comiendo, aquí estamos comiendo. Como le dije, tomando las cervezas. Y aquí está... A ver, la bomba a cerrar, mirá. A ver, ¿quién es? Mira, ¿quién es? ¿Van a ir a bañar? ¿Qué han hecho con el señor? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Compró para usted? ¿Qué tiene? 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 ¿Qué tiene?